A pesar de que la Fiscalía de Pérez Celedón solicitó seis meses de prisión preventiva contra el enfermero Ucetra de apellidos Leal Murillo, el tribunal fijó medidas diferentes. Tendrá que usar brazalete con monitoreo. Tendrá impedimento de salida del país, por lo que debe entregar su pasaporte. Se va a vivir a golfito y tiene que firmar cada semana en los tribunales de ese cantón. No puede acercarse a las ofendidas ni comunicarse con ellas. En cuanto a la inhabilitación, no se da porque todavía no ha iniciado labores en el Ministerio de Salud y cuando lo haga no va a trabajar tratando a pacientes, solo labores de inspección. Las medidas se dan tras la aparición de dos nuevas denuncias de dos mujeres mayores de edad y los hechos se habrían dado en el 2014 cuando se encontraban en estado de embarazo. Es importante señalar que estos hechos se dieron en el Hospital Escalante Pradilla. Él aprovechó su condición de enfermero obstetra para abordar en este caso a las dos ofendidas. Ellas son hermanas. Para ese momento, en el año 2014, una de ellas, que para ese momento era menor de edad, estaba en estado de embarazo y él en una revisión que hace ese procedimiento y la viola introduciéndole los dedos. Y es importante señalar esto porque, casualmente, en el caso de la hermana, es que ella preocupada por la situación de la condición de embarazo de su hermana, lo aborda a él y él aprovecha esa situación de que ella lo aborda para preguntarle sobre su estado de salud para abusar de ella sexualmente. Entonces, en ese sentido, son los hechos que se están investigando, que ya son públicos porque ya la acusación se leyó, ¿verdad? Y esos hechos ocurrieron en el año 2014. El fiscal hizo un llamado para que si alguna otra persona sufrió algún abuso por parte de este funcionario presente la denuncia. Es importante hacerlo ver y aprovechar de que si hubieran otras afectadas que fueron atendidas por este enfermero cetra leal Murillo, que se sienten perjudicadas o por el abordaje que se les dio, que consideraron en su momento que no era el propio, el Ministerio Público está anuente, sobre todo por el tipo de delito y la situación, a recibir esas denuncias si existieran, ¿verdad? Entonces, es una invitación para que esa situación se tenga presente. Esta es la segunda vez que el enfermero enfrenta un juicio, ya que fue sentenciado el 14 de septiembre de 2017 a 12 años de prisión, pero una apelación hizo que se permitiera realizar este otro. El juicio en los tribunales de justicia continuará después de Semana Santa.